¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dejen su like en este mismo video para más videos de Fortnite Sobre todo, carnal, comparte este video un montonazo Y suscríbete si les da mal al canal, ¿ok? Dicho eso, compañeros, comencemos con el video En 3, 2, 1... Amigos, primera partida del día Como siempre, evidentemente Se viene win a la primera, ¿ok? ¿A quién engaño? Llevo como dos horas grabando y no consigo ni más A ver, primero que nada, ¿a dónde vamos a caer, compañeros? Vamos a caer en lo que viene 100 ciudades comercios... Oye, 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 ¿y esto de aquí qué? ¿Fornay metiste a un campo de fútbol? Gente, como haya 2.000 likes en este video Les prometo un video con un youtuber Jugando partidos de fútbol o con ustedes, ¿ok? Si dejan 2.000 likes en este video ¿Pero qué le pasó al bus? ¿Pero el bus? Y el bus tiene una antena parabólica y un... ¿Qué es esto? Ya se ven, gente, dejar 2.000 likes y lo pensaré en un futuro No muy lejano, por cierto Vamos a caer y acompañarnos en Cancún, número 2 Como siempre, en túneles ortuosos que tienen las mejores vistas de la playa de Cancún Claro que sí Es una mierda este lugar Pero no importa, yo lo quiero Porque es un feo... Es un poco feo, la verdad es un poco feo Pero se le quiere, se le quiere a este lugar Le amo yo, yo le quiero Yo... es como un amor mutuo, ¿saben? Es como un amor mutuo entre este lugar y yo ¿Qué tal nos va? Mira, el cofre de aquí tiene mi nombre incrustado en el pecho Mira Me va a dar... Bueno, un sniper que no me va a servir para nada a corta distancia Como alguien tenga un rifle de esos azules He valido ver... Y dirás... Roger, ¿cuál es tu misión al día de hoy, compañero? Uy, hice 4, es que no los vi, que estoy ciego, por Dios ¿Cómo les contaba, gente? Mi misión al día de hoy es conseguir los nuevos... Los nuevos rifles Que son, más que nada, rifles raros Con mira térmica, compañeros, ¿ok? Rifles con mira... Mira, mira Este men... Va a morirse como que se llama Rodolfo Rodolfito, gamer 777 ¿Qué? ¿Le troleo o qué? ¿Le troleo? Mira, mira, mira Lo voy a trolear, compañeros O sea, ojo al troleo en Fortnite Épico, niño rata Me ha pasado un poco Un poco, la verdad es que sí Mira Ojo Bueno Tenía que ser los dos noobs Mira, es que yo, es que yo sinceramente Yo intenté ayudarlos, amigos Es que yo intenté ayudarlos Pero es que no, es que no se podía con... Ese headshot no se merecía dejar vivir a la gente Es que ese headshot, ese headshot Iba, iba directo a la ceja Oye Por aquí hay un men faltándome el respeto Un poquitín Y eso en mi pueblo se llama amenaza ¿Quién está aquí tocándome un huevo derecho? ¿Quién corta árboles aquí en 2K18, por favor? Es una reserva natural de la elección francesa... No sé qué estoy diciendo, ¿ok? Lo que diga, amigos, no importa Soy un retrasado mental Aquí la cociación es Aquí el temario ¿El men que estaba por aquí picando ¿Se escondió o qué le pasa? O se llama José Alfredo el camuflaje Hola, brother Brother Déjate ver No tengas vergüenza de cortar árboles En una reserva natural, por favor Amigo, no pasa nada Todo el mundo lo hemos hecho en Fortnite Solo que yo te voy a partir un poco la ceja Un poquito como, digamos, no en 8 partes Uy, uy, uy 100 balas 100 balitas Oigan, por favor, es que no veo a nadie Me estoy perturbando ¿Dónde está la people? Me siento solo Mira, miré para acá Para ver si por aquí está el men Que por aquí... Sí, es lo que yo quería Es lo que yo quería, maldita sea Vas a morir Con lo que te llamas, Julio Rubén ¿Saben qué, gente? Aunque la pierda Me da maldita mente igual Ese headshot No lo tiene ni Obama Dios Es que por ese headshot Ese video se merece Más de 3.000 likes Es que ese headshot Le reventó la vida al men Se quedó en depresión cósmica Y reventó su cabeza Dios santo Pero cómo he hecho esa jugada Dios santo Yo me sorprendo cada día más Con mi habilidad en Fortnite Es que esto no es normal Esto no es normal Ni un poquitito O sea, es que este nivel Para jugar Fortnite No lo tiene ni siquiera Obama Para que se den cuenta, amigos Solo yo Solamente yo El Roger Mira, aquí hay otra poción Que me voy a llevar para Narnia Carnal Ira, men Déjate, explico Que yo soy aquí El mero mero para jugar Fortnite Aquí, amigos Lo que me perturba Es no tener el nuevo rifle Y lo quiero a toda costa En esta partida Lo quiero a toda costa No puedo morir Si no consigo ese rifle Se los juro Entraría en depresión crónica Si no pudiera conseguir el rifle Por favor Entraría Solamente pido un rifle ¿Sabes qué? Mejor iré aquí Algo más No, mejor iré a pis Dirás, ¿por qué? Roger, estás demente Estoy demente Estoy loco Agárrenme que los mato a todos Con headshot cósmico Es que, o sea Es que le metí un non-scope Es que ese men Literalmente O sea Le metí un non-scope Y Y no sé cómo lo hice ¿Ok? No No me pregunten cómo lo hice Pero lo hice Y soy mejor que Obama Obama me la Me la No sé qué decir Para arreglar este momento Amigos, así que corten Obama soy su Soy tu fan número uno ¿Ya ven cómo lo arreglé? Ay, Dios mío No seré yo El mejor arreglador de cosas El restaurador De History Channel Que hay por ahí No es mal Con esta people Uh No ¿Por qué me bajé de vida? Qué asco Qué fiasco de juego Arre, no es cierto Te amo, Fortnite Eres el mejor Si pudiera casarme con Fortnite No lo haría porque Como no es mujer Vamos a ver que por aquí Nada bueno Que por aquí No hay ni Peter Y por aquí Que por aquí hay algo Por favor Te lo ruego Te lo imploro ¿No? ¿Quién está disparando aquí? Que me está tocando Un poco lo que viene siendo El tomato Lo llevo Confiscado Uh Lo que hay aquí No Lo falló Qué bien que lo falló Porque si no, te juro Por lo que más quieras Que te rompo el cuello Mira, me lo tomaría Pero no sé si tomármelo Es que no sé si tomármelo ¿Me lo tomo qué? Mejor no me lo tomo Uh Shit, bro Pero bro, por favor Párale un poco a tu Destroy Alto cofre, boludo No, no hay nada aquí Oh shit Mataron a ese men Lo han matado Y por aquí otra botiquín Compañeros, muy bien Me parece perfecto For me Yo me tomo esto por aquí Y me sobra uno Matemáticas con Roger Ojito, chaval Dime, por favor Que tengo una saltadera O algo así Tengo una cámara así ¿Ok? Para poder lanzarme por los cielos Y volar como un avión Y los cielos cruzar Como una nave volar Y volar El nuevo arma El nuevo arma Por favor dime que nadie lo tiene Por favor dime que por aquí no hay nadie Porque te juro Que me rompo el cuello Yo me desnuco Lo tengo Lo tengo Lo tengo el nuevo arma Lo tengo Lo tengo Muy bien Muy bien Chavales, misión cumplida Chavales, nos retiramos de aquí Nos retiramos de aquí Lo he cumplido, chavales Lo cumplí Lo tengo Lo tengo Me puedo retirar del mundo Me puedo matar ahora sí Tranquilamente Sin que nadie me diga nada Ni me justo ¿Por qué la tengo? Es que al fin lo tengo Soy feliz Por fin Ahora aquí el temario es No 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 No, no, no No, no, no ¿Dónde está la gente agresiva? En este mundo No entiendo a la gente Que es tan agresiva con la gente Todo es paz y amor Entre nosotros O eso espero Con esparen Su maldita lanzadera De disparos cósmicos Y me perturban la mente Eso de ahí es un men Ojo La uso La uso Uy Que había un men ahí Y nunca me enteré Mira, mira, mira Se le ve todo Se le ve todo Se le ve todo Oh Lo maté Lo maté con el nuevo arma Puto Pedaste banana, perro No 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 Bro Párate un poquito, por favor Ah, Bad Bunny Eres tú, ¿no? Eres tú el que está tocando Los huevetos Uy, uy Aquí hay people Bastante locadísima Gente Que le gusta morir Y el loot allá La verdad es que me llama Bastante la atención Pero no quisiera ir yo a morir Uy, si le daba ese disparo Te juro Que me iba de YouTube Qué bien que no se lo di Uy, por aquí un men No Cero No llegan, crack Mastodonte Mastodonte cósmica Me quedan materiales Pero no importa Ay, amigo Uy Como te diera ese disparo Te juro Bro Párate un poco, bro Por aquí arribita Me subo Sin que nadie me haga daño Por favor Por favor Que nadie me haga En serio Me estoy cayendo de una rampa Más floja que mi tío Puto Ucha salió el beat De Backfire Oh Concentración Nivel Dios, amigos Nivel Dios Ultra Instinct Te los juro Que como quede más de acá Me corto Unas pelotas De plástico Y agarraron el loot Qué perro, güey A perro Agarraste el loot Uy, se la van a chingarse Se la van a chingarse Tiene un millón de plasma ahí Tiene un millón de plasma ahí, bro Corre Roger Yo que tú me curo Como un campeón Es que esta tensión Que siento en mi cuerpo No es ni un poquito normal Es que se los juro Es que esta tensión No es normal Tanta tensión En un super humano Como yo Nada más tengo tres armas No tengo ni siquiera healing Ya, amigos Maldito chino Eres un chino, ¿verdad? Alfa, chino Es un puto chino Es un puto chino Había dejado de grabar Pero vi que se mató Con mi trampa El karma, pendejo El karma ¡Suscríbete al canal!